Buenos días, vamos a continuar con las meditaciones de Santo Tomás de Aquino sobre la Semana Santa. Lunes Santo. Necesidad de la perfecta purificación. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Primero, nadie puede llegar a la participación de la herencia eterna y ser coheredero de Cristo si no está purificado espiritualmente. Pues se dice en la Escritura, no entrará ninguna cosa contaminada. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El inocente de manos y de corazón limpio. Como si dijese, si no te lavaré, no estarás limpio, y si no estás limpio, no tendrás parte conmigo. Segundo, Simón Pedro le dice, Señor, no solamente mis pies, también mis manos y la cabeza. Aterrado, Pedro se ofrece todo a él a ser lavado, turbado por el amor y por el temor. Pues como se lee en el itinerario de Clemente, de tal modo estaba unido a la presencia corporal de Cristo, a la que fervorosísimamente había amado, que cuando se acordaba, después de la ascensión de Cristo, de su presencia dulcísima y trato santísimo, se deshacía todo él en lágrimas hasta el punto que sus mejillas parecían abrazadas. Es menester saber que en el hombre existen tres miembros principalmente que deben ser purificados. En el mismo modo en el hombre interior, es decir, en el alma, está la cabeza, que es la razón superior, con la que el alma se adhiere a Dios, las manos, esto es la razón interior, que se ocupa de las obras activas y los pies, que son la sensualidad. El Señor sabía que sus discípulos estaban purificados en cuanto a la cabeza, porque estaban unidos a Dios por la fe y la caridad, y en cuanto a las manos, porque sus acciones eran santas, pero en cuanto a los pies, tenían por la sensualidad algunos afectos terrenos. Mas temiendo Pedro la amenaza de Cristo, no sólo consiente en la ablusión de los pies, sino también en el de las manos y la cabeza, diciendo, Señor, no solamente mis pies, también mis manos y la cabeza. Como si dijese, ignoro si necesito la ablusión de las manos y de la cabeza, porque de nada me argulle la conciencia, mas no por eso soy justificado. Por consiguiente estoy preparado a la ablusión no solamente de los pies, esto es, de los afectos inferiores, sino de las manos también, esto es, de las acciones y de la cabeza, a saber, de la razón superior. Tercero, Jesús le dice, El que está lavado no necesita sino lavar los pies, y vosotros estáis limpios. Dice orígenes que estaban limpios, pero que todavía necesitaban mayor limpieza, porque la razón debe siempre emular carismas mejores, debe siempre subir a las elevadas virtudes, brillar por el candor de la justicia, el que es santo, sea un santificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!